Un saludo cordial a los colegas de Iberoamérica. Mi nombre es Raúl Girardi, soy de Argentina, soy el Chair, soy el Director del Grupo de Trabajo para Nomenclatura de Traducciones de la IFCC. Y bueno, una vez más nos convoca la IFCC y nos convoca la profesión que ejercemos, de ser profesionales laboratorio clínico, de tratar de difundir, no sólo entre los colegas, sino entre aquellas personas que no trabajan directamente en el laboratorio clínico sobre la importancia del bioquímico, la importancia del profesional laboratorio clínico en aquellos temas relacionados con la salud. Y es bueno difundirlo, es bueno darlo a conocer y los invito a ustedes que ingresen a las redes sociales o a la página de la IFCC, vean las actividades que no sólo se hacen en Iberoamérica relacionadas con los eventos que conmemoramos en esta semana, sino colegas de todas partes del mundo. De hecho, los invito a que participen y aporten sus ideas y sus trabajos con los demás colegas. Soy un convencido de que nuestra profesión tiene toda la capacidad y todos los conocimientos necesarios como para hacer un bien a la sociedad, hacer un bien a los pacientes, entregar resultados, tomar decisiones los médicos en base a esos resultados y generar un bien a los pacientes. Este año el lema es que los laboratorios clínicos salvan vidas y realmente es así. Y nosotros lo sabemos y es bueno darlo a conocer a gente que no trabaja en el laboratorio. Así que bueno, primero los felicito. Nos felicitamos por este trabajo que hacemos. Felicito al IFCC por esta iniciativa que ya viene teniendo varios años y con éxitos a cada vez más importantes. Y bueno, un saludo cordial de nuevo a todos ustedes y espero que nos veamos en las redes. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.